Tocancipá, territorio seguro. ¿Cuáles son los aspectos importantes que queremos resaltar desde la Secretaría de Salud? Primero, evitar el uso de pólvora. El uso de pólvora ya para Tocancipá nos deja a una persona quemada. Lastimosamente, después de cuatro años que no registrábamos este tipo de lesiones, encontramos ya una persona quemada el 7 de diciembre. Entonces, el mensaje aquí es, los menores de edad, por favor, no manipular pólvora, no manipular pólvora. Padres de familia, estar muy atentos de sus hijos. Nosotros desde la Secretaría de Salud y desde la Administración Municipal tenemos una campaña No pierdas la mirada. Entonces, no hay que perderle la mirada a nuestros menores de edad, a nuestros hijos, con este tema del uso irresponsable de pólvora. Importante aquí decir que cerca del 80% de los quemados son los que manipulan, pero también los observadores, con ese 20% de observadores, también pueden ser objeto de quemaduras por pólvora. Respecto al consumo responsable de licor, lo ideal, como siempre lo digo, sería no consumirlo. Pero si decidimos que vamos a consumir licor, comprarlo en un establecimiento reconocido, marcas reconocidas, ya nos damos cuenta que en el distrito hay 16 fallecimientos por consumo de licor adulterado. Específicamente porque el laboratorio del distrito encontró que tienen metanol. Entonces, esto es gravísimo, esto es gravísimo que esté sucediendo esto. Ya también se reportan tres fallecimientos en el municipio de Soacha por este consumo de licor adulterado. Entonces, la recomendación para todos los adultos, por favor, si van a consumir licor, háganlo de manera responsable. ¿Cómo? Comprándolo en un almacén, digamos, de reconocida trayectoria, marcas reconocidas. Hay tres marcas en el mercado que ya se han identificado, que son las que contienen metanol. Entonces, para que, por favor, que son unos aperitivos que son nombres hasta extraños que no son, digamos, comúnmente identificados en el comercio. Entonces, para que, por favor, tengamos muy en cuenta esta recomendación. Y el tercer mensaje específicamente va para evitar esa intoxicación por fósforo blanco. ¿Dónde se encuentra el fósforo blanco? Lo encontramos en los totes. Entonces, esas rueditas que se ven tan inofensivas, que lo mencionaba justamente, antes su explosión se hacía con la suela de los zapatos, ¿cierto? Lamentablemente, hoy los jóvenes lo están haciendo de una manera irresponsable en las manos. ¿Qué pasa? Al tener ese fósforo blanco en las manos, estamos exponiéndonos a consumirlo, a ingerirlo. Y es importante precisar que este producto de fósforo blanco es utilizado en el rodenticida. Es decir, ese alimento para los roedores, para exterminar roedores. Entonces, imagínense lo peligroso que es tener fósforo blanco en las manos a través de los totes. Es importante decir que esto tiene una letalidad del 70 al 90%. Es decir, que fácilmente una persona puede morir por la ingesta de esos totes o esos residuos que quedan en nuestras manos, si los llegáramos a manipular con las manos. Entonces, aquí también es muy importante que eviten el contacto con esos totes que tan utilizados son en esta época decembrina. De cada uno de nosotros depende disfrutar de todas las actividades navideñas de forma responsable. En especial, estar atentos con nuestros niños y pasar los festejos en familia, con los cuidados necesarios y actos de responsabilidad y amor. En general, yo creo que pese a que es una época tan bonita, que lo que pretende es esa unión familiar, hagámoslo de una manera muy consciente, poniéndole corazón. ¿Cómo se le pone corazón? También, no perdiéndole la mirada a nuestros hijos, evitar que ellos salgan solos, digamos que estén solos en las calles, evitar que utilicen cualquier tipo de pólvora, evitar como padres de familia ese consumo irresponsable de trago, no excederse en tragos y digamos que lo importante es pasarlo en familia, evitar, digamos que haciéndolo de una manera responsable, consciente, seguro que vamos a estar mucho más felices, que vamos a evitar riesgos de accidentes a todo nivel, tanto de tránsito, afectaciones a la salud. Entonces, no nos dañemos esta Navidad. Ese es el mensaje. ¡Gracias!